¡Cocinero Vegetal! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hacemos unos picarones. Bueno, hagamos pues. Coparemos buen aceite vegetal y cocinero vegetal. ¿Y qué opinas? Se quemaron al toque. ¿Y estos? Estos están buenas. Cocinero Vegetal. Calidad con la que da gusto cocinar. Imagínate poder viajar a un mundo de tranquilidad donde todo sucede como tú quieres. ¿Te desconecta? Te conecta. Nuevo celular Samsung. Slider semiautomático. Cámara integrada de 1.3 megapíxeles y video mensajería. Con Samsung no es difícil imaginarlo. ¡A comer! Hoy les he preparado unos riquísimos tallarines rojos con pollo. El secreto es servir los tallarines usando caldos Maggi con hojas de laurel. ¡Ay! No sabes qué bien combina. Y para que tu salsa tenga el verdadero sabor a tomate, ponle la nueva Salsati de Maggi. ¡Qué rico cuando mamá cocina con Maggi! Maggi hace lo rico mucho más rico. Y tu familia lo sabe bien. Tú y Maggi. El gusto de estar juntos. Ahora encuentran tus jabones Lux. Premios hasta por 10.000 soles. Todas las variedades participan. Lux. Premia tu belleza. ¡A tu belleza! ¡A tu belleza!